En Tampico y Madero este martes inicia la campaña para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 al segmento de la población de 18 a 29 años de edad. Además, habrá oportunidad de que se vacunen también por primera ocasión a los rezagados en todas las edades. Quiero informarles que el día martes 16 de noviembre iniciamos jornada de vacunación al grupo de edad de 18 a 29 años y a rezagados con la marca de vacuna AstraZeneca. En los municipios de El Mante del martes 16 al viernes 19, Tampico y Ciudad Madero del martes 16 al sábado 20 de noviembre y el miércoles 17 de noviembre en el municipio de San Fernando. En Tampico del 16 al 20 de noviembre podrán acudir a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la modalidad Drive-Drew, en el Polideportivo del Boulevard Adolfo López Mateos y en la Unidad Deportiva de Puertas Coloradas. En este último lugar no habrá vacunación para el día sábado. En el caso del municipio de Madero se aplicará en la secundaria 20 de noviembre en la Unidad Deportiva de Madero y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en la modalidad a bordo del vehículo. Es importante que todos los interesados lleven el comprobante de la primera dosis, el expediente de vacunación, CURP y comprobante de domicilio con las respectivas copias. Se exhorta también para que vayan bien hidratados y alimentados, tomen sus medicamentos de manera habitual y ropa cómoda. En el 10.1 encontraste la noticia.